Hola Abraham, te voy a mandar un whatsapp para que ores por mi familia, para que ores por la economía de mi familia para que ores porque soy hijo de Dios, soy hija de Dios vamos, tenés que comunicarte con nosotros vamos a romper la barrera natural y vamos a meternos en lo sobrenatural de Dios para que Él ejecute tu milagro la línea para comunicarte con el pastor Abraham el pastor Rubén Abraham es el 1169093500 estoy orando la gente, todo el mundo trabajando, viste todo el mundo trabajando y no, viste, no puedo tener colaborador porque no está todo el mundo trabajando y eso está bueno eso está bueno que todo el mundo esté sirviendo al Señor a ver si se sujetan al pastor escuchate eso vos no sabés lo que estás poniendo Andrés en este tiempo los pastores estamos sufriendo tremendamente a ver si se sujetan al pastor esa voz, esa voz es de Juan Carlos Juan Carlos, viste, Juan Carlos acá de Solano Juan Carlos, escuchá, a ver de nuevo a ver, a ver, a ver de nuevo a ver si se sujetan al pastor esa es tu voz, Juan Carlos tremendo, eh escuchá, escuchá 1169093500 es la manera es la manera de comunicarte con nosotras aquí en la JCB 94.5 en la ciudad de Temperley provincia de Buenos Aires en la gran zona sur en la zona sur de Buenos Aires Argentina para todo el mundo queremos mandar salud a los países limítrofes como Paraguay Uruguay Brasil Chile Bolivia Perú para la gente de Ecuador toda la bendición de Dios para la gente de Venezuela para la gente de Colombia para la gente de Guatemala donde nació nuestro amigo Adam Roldán para toda la bendición para Guatemala toda la bendición para República Dominicana la gracia al Señor sobre todo Latinoamérica para la habla hispana de Estados Unidos toda la bendición de Dios también para España sí donde nos manda siempre saludos la gente de de ¿cómo se llama este? hay una ciudad Torino algo así creo que es no me puedo acordar en este momento pero gente de España nos está mandando saludos la gente de Alemania de Luxemburgo que siempre nos escucha la hermana Carmen y toda la bendición para para todos aquellos que están escuchando la radio ahora aquí en nuestra bendita Argentina país este tierra que fluye leche y miel tierra que fluye leche y miel acá la gente que no come es porque no quiere comer mirá que tenemos a ver hermanos de todos los países que vienen a nuestra Argentina y que son bendecidas que son prosperadas más si están en los caminos de Dios Dios los bendice el otro día nos pusimos con mi esposa fuimos a a pagar en en una empresa que se paga y nos paramos ahí le digo no había nadie viste no había nadie en la en la fila pues no había fila nos paramos ahí y y con la camioneta estuvimos ahí bueno ella me le digo gorda si vos tardás tres minutos tenemos por lo menos seis siete personas tres minutos y no había nadie pero esperá me dice que te estoy este haciendo cuenta de la del total de todas las boletas que teníamos que pagar eh y bueno entre una cosa y la otra la pastora tardó cinco minutos en acondicionarme los papeles la plata eh en cinco minutos tuvimos quince personas quince personas hermanos no había nadie llegamos nosotros y empezaron a caer todo me pasa eso en la carnicería me pasa donde voy donde voy eh y algunos están diciendo che es verdad lo que dice el pastor Abraham eh esto es el poder de la atracción de la bendición cuando vos tenés la bendición de Dios la gente es atraída es atraída eh eso pasa cuando cuando un hombre una mujer de Dios está buscando a Dios como nunca tiene esa esa gracia eh de 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 traer la bendición eh el otro día estuvimos en una una óptica eh con mi esposa y no no había nadie y le digo a Marcelo Marcelo llama el el que vende los los anteojos le digo Marce le digo no hay nadie pero acordate en tres minutos tenemos cuatro personas acá afuera y me quedó mirando viste me quedó mirando me dice ¿y cómo es eso? le digo porque nosotros tenemos la bendición de Dios ahora se te va a llenar el local eh y Marcelo miraba y dice no, no puede ser mirá mirá la gente está haciendo ya la fila afuera ¿no? haciendo la fila afuera eh una cosa el Marcelo este este hombre quedó impresionado impresionado me dice eh Rubén dice eh ¿cuánto cuánto me cobras para que vos te quedes acá adentro? vos quedate acá me dice vos quedate acá y y vos decime cuánto cuánto me cobras y bueno nos reíamos ¿no? nos reíamos pero qué lindo qué lindo que es eso hermano qué lindo que es eso y yo sé que eh esto es chile de pastor pero vos que te crees que sos la Coca-Cola del desierto no, no esto pasa estoy hablando de la gente de fe estoy hablando de los creyentes yo estoy representando a la gente que está escuchando la radio y dice pastor Abraham mirá esto no es una novedad para mí pero claro para vos pero hay gente que que está escuchando la radio y dice pero que que tenemos que tener punto uno tenés que tener a Cristo en tu corazón tenés que tener a Cristo en tu corazón de verdad y tenés que ser transparente a ver en tu casa como son tu casa tenés que ser en la calle en tu trabajo en tu oficina en el taller vos tenés que ser lo mismo como sos en tu casa como sos en la iglesia tenés que ser en cualquier lado eh el Señor está cansado de la gente disfrazada el Señor está cansado de la gente disfrazada que se disfraza de Hijo de Dios se pone un saco una corbata y va a la iglesia se pone un vestido eh a ver cosas ¿no? no vengo a criticar y en la iglesia son una cosa y en la casa en la calle en el lugar donde cotidianamente están son diferentes y Dios no está buscando ya ese tipo de gente es más Dios le está dando la espalda y este es el tiempo de ponerse en la mano de Dios de verdad yo creo que Dios nos dio otra vez otra vez una oportunidad otra vez nos dio una oportunidad se está llevando totalmente la pandemia se está llevando el Señor y nos está dando a nosotros una oportunidad a la iglesia a que dejemos de ser rebeldes no permita que la rebelión este sea tu patrón de vida no permita que la rebelión sea tu patrón de vida Dios te deja en un lugar en una iglesia en un ministerio para que vos seas bendecido para que vos seas prosperado y seas de bendición y seas de bendición no es que Dios te prospera te bendice te levanta para que te enojes por cualquier cosa y te vayas ¿entendés? eso no es el propósito de Dios si vos te moves de tu lugar donde Dios te puso y te bendijo y te quiere levantar lamentablemente te está entregando la mano el enemigo y tu bendición va a ser a corto plazo lo que Dios había planificado diseñado para vos se corta automáticamente se corta si pastor yo me fui de la iglesia del Alberto y yo estoy siendo más prosperado cada día mira ojo con eso con Dios no se juega y esto hablaba el apóstol Jorley Mayora este domingo no ha hablado un poco de eso Dios es bueno hermano Dios es bueno Dios es bueno Dios no es mal pero no juguemos con el amor de Dios quedate en tu iglesia si vos ves que hay otro predicador ungido orá por él que permanezca que permanezca como tu pastor permaneció en la lucha en las pruebas y Dios te bendijo por tu obediencia ahora no le de la espalda a tu pastor a tu pastora ¿eh? no le de la espalda porque la misma espalda que le da al siervo de Dios es la misma espalda que Dios te va a dar 11 6909 3500 11 6909 3500 repito 11 6909 3500 es la línea de WhatsApp para comunicarte con nosotros aquí en vivo en la radio ¿sí? este está escuchando la radio el grupo Elionay ¿sí? está escuchando bendito sea el Señor eh qué lindo ¿eh? poderoso el santo la presencia de Dios a ver le vamos a mandar una fotito a Elionay ahí estamos Dios bendiga al grupo de Elionay ¿eh? Dios bendiga al grupo de Elionay es un es un un grupo de alabanza de años de los tiempos de Gille ¿sí? tiene su gran trayectoria de años eh y me gustaría ¿sí? Andrés si podés buscar el tema de Elionay algún tema de Elionay seguro que vos lo conocés pues no Elionay Elionay es el tiempo de las campañas de Gigi Ávila acá ah 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 vos tocabas ah me dijo ahora me acuerdo ahora me acuerdo él tocaba la batería escuchaste Daniel Daniel está con nosotros está congregando con nosotros y escuchá Daniel ahí ahí está tu baterista te va a poner me parece que conoce algunas canciones eh Dios te bendiga así que Daniel buscate la 94.5 urgente dale que lindo este ahí está ahí está ahí está leyendo ahí está Daniel bueno entonces le conocé a Daniel qué lindo qué lindo gracias al señor viste cómo es esto es vivo esto es en vivo esto es en vivo el grupo de Leona me está mandando un whatsapp aquí y bueno viste y le mandé una fotito que estamos una bendición a ver muy buenos días bendecido Marte hermano querido pastor Abraham ¿cómo estás? ahí está yo acá en Berazategui junto con Tony que es el primer que me da guitarra él es lavadero él tiene un lavadero acá en 21 y y y y y hablando y hablando de los ensayos de los temas este podemos pulir bien los temas que salgan sobre excelencia para después que al salir bueno que sea para bendición y el mensaje sea tocado por el por el intermedio del Espíritu Santo a las almas quienes los escuchan que bien hermano querido que sea un día muy bendecido juntamente con tu esposa tu familia que lindo esta es esta es este es el 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 whatsapp que me mandó Daniel y y resulta que bueno yo él me dijo yo lo André me conoce así que decile me olvidé yo me olvidé y bueno Miguel era baterista pero que tremendo que hermoso que es a ver ese es el tema de una de las canciones una de las alabanzas una llamada puede salir ahí si yo lo pongo acá sale sale a ver a ver a ver si sale a ver eh si bueno ah 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 ahí estamos ahí estamos estoy en la JCB fíjate no sé si vos por ahí lo alcanzá a ver ahí 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 está lo ve Andrés no sé Carmelo sí Carmelo qué tremendo cómo anda Carmelo te dice qué lindo se tenés que venir la próxima venimos Daniel comienza qué lindo ah mira pasame la dirección pasame la dirección para ir para allá 21 y Mitre 21 y Mitre ah medio lejito pero igual lo llevo ah mira Mitre y 21 sí 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 ah enfrente enfrente mira vos sí sí ahí está le conoce a Tony Andrés dice que le conoce un poco a Tony rubio ojo verde dice qué lindo qué bendición qué bendición amado qué bendición estamos saliendo en vivo hermanos son las 12 y 37 minutos y queremos orar por la familia queremos orar por la familia por la economía de la familia y no estamos este convocando solamente a la iglesia a la familia cristiana sino también a todos aquellos que escuchan la radio y dice pastor mira mi credo es católico soy metodista soy luterano soy bautista soy testigo que va pastor pero puede orar por mi economía bueno vamos a estar orando por tu economía y va a ser una bendición así que ahí está con nosotros también este a través de la de la cámara estamos cómo se llama Dios te bendiga amado Dios te bendiga cómo está estoy con Andrés Petrizo no sé si le conoces ahí te voy a enfocar a ver si lo alcanzan a ver a Andrés Petrizo ahí te dice hola Marcelo te dice qué lindo estamos todos acá estamos todos una bendición y bueno ahí sí lo podés enfocar ahí ahí está nuestro hermano Andrés así que se conocen se conocen algunos años parece qué tremendo pero pero que lindo qué hermoso hermano che para mí es un orgullo una bendición esto una bendición que yo soy un niño espiritual comparado con ustedes qué lindo qué lindo amén 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 poderoso el señor bueno escúchenme el próximo martes ¿pueden venir para acá? a la JCB dale 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 sí a la emisora acá a la JCB acá en Pajo y Salta a la 12 al mediodía estamos dale 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 va a ser una bendición dale 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 muchas bendiciones yo estoy los martes a las 12 del mediodía dale muchas bendiciones dale muchas bendiciones Daniel dale abrazo abrazo amado muchas bendiciones muchas bendiciones muchas bendiciones bendiciones ahí estamos ahí estamos muchas bendiciones bendiciones amado bendiciones 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 Por la JCB, una bendición. Escuchá, escuchá ese tema, ¿eh? Qué tremendo. Muy bien. Son las 12 y 41 minutos. Se me fue, se me fue la hora. Pero realmente le estoy... Le quiero comentar esto a la gente. Estos son, a ver, son generales. Estos son generales. Son gente de trayectoria, de años. Y la verdad que el que toca la guitarra, nuestro hermano Daniel, está viniendo a nuestro ministerio. Está viniendo a nuestro ministerio. Y la verdad que para mí es un orgullo, es un privilegio que esté con nosotros. Y está queriendo él reunirlo a todo el grupo de Leonay para llevarlo uno de estos días a nuestro ministerio. Y para que puedan ellos bendecir la iglesia, ¿no? Bendecir la iglesia. La verdad que es un privilegio para nosotros. Y escuchá, quiero contarte, antes que se me vaya, porque se me vaya, se me está yendo la hora, estamos orando, punto uno, estamos orando por la familia. Estamos orando por la familia y la economía de la familia. O sea, cuando oramos por la familia, quiero decirte, estamos orando por su vida espiritual, por su salud. ¿Sí? Cuando hablamos de la familia, estamos hablando, como le habló el apóstol Juan a Gallo, le dijo, deseo que sea prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma y que tengas salud, ¿no? Esta palabra le habló el apóstol Juan a Gallo, a uno de los ancianos de la iglesia, que estaba en Filadera, no sé dónde está ubicada la iglesia de Gallo, pero sí necesitaba Gallo la bendición de Dios en la salud, en la salud. Pero esto tiene que ver con la familia, tiene que ver con la economía. Por eso quiero orar, por eso quiero orar, pero quiero contarte que mañana, perdón, el jueves, jueves, en la iglesia central, va a estar recibiendo al apóstol Jorli Mayora, Jorli Mayora de Venezuela, va a estar con nosotros en Varela, jueves, 20 horas. ¿Dónde queda, Pastor Abraham? Ruta Provincial 36 o más conocida como la Ruta 2, Ruta Provincial 36 o Ruta 2, kilómetro 29, kilómetro 29. Por ahí buscan Google Ruta 2 y te va a llevar para otro lado. No, no, es Ruta Provincial. En Google, en el GPS, te va a salir o Calchaquí o Ruta Provincial 36, kilómetro 29. Está ahí nomás, o sea, del cruce Varela, unos 7, 8 minutos, estamos sobre la ruta, antes de subir el Puente de Bosques, antes de subir el Puente de Bosques, estamos nosotros en el barrio Bosque Norte, Bosque Norte, kilómetro 29, Bosque Norte, estamos entre Baker y Danuncio. Me estoy apurando porque se me está yendo la hora ya y quería compartir una palabra, una palabra que va a ser sellada en la familia, en la familia, en lo espiritual, físico y económico, ¿sí? Esto queremos marcar. Entonces, este jueves, Jorli Mayora desde Venezuela, va a estar con nosotros en persona en la Ruta 2, kilómetro 29. Ahí está, va a ser una bendición conocerte, va a ser una bendición recibirte a vos y a tu familia. Estamos recibiendo gracias al Señor. En Varela estamos recibiendo muchas familias. Llegó un matrimonio de salmistas. En Solano también llegó un siervo de Dios que es maestro de música, que prepara, enseña canto, toca guitarra, canta batería. Es un maestro también en Solano. Así que Dios está restaurando en Solano. Está llegando cuatro, cinco, siete, ocho personas por reuniones. Por reuniones es una cosa poderosa, pero hemos pasado la prueba. Hemos pasado la prueba, hermanos. Hemos pasado la prueba. Estamos en victoria. Estamos más que bendecidos. Buscando a Dios como nunca antes. Sirviendo a Dios con alegría como nunca antes. Dios nos dio la fuerza para permanecer de pie en el momento de la prueba. En el momento de la prueba, porque la prueba fue dura. Pero Dios con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Qué linda! 11-6909-3500 es la línea de WhatsApp que la gente nos está mandando WhatsApp. Pastor Abraham, fíjate que tenés WhatsApp. La verdad que me dieron una... A ver qué dice acá. Hola, Pastor. Pido oración por mi vida, que Dios me guía, tenga misericordia de mí. Dice, ¿quién será, no? Dame tu nombre, hija, hijo, no sé quién sos. Por favor, siento la angustia de esta persona. Siento la angustia de esta persona. ¿Dónde, Pastor Abraham? Este es mi número, llegó a mi número. 11. Te doy por única vez. Por única vez. Ya no estoy dando más mi número. Por única vez. 11-4198-4792. Repito. 11-4198-4792. El número de la radio JCB 94.5 aquí, en la ciudad de Temperley, provincia de Buenos Aires, Argentina. Es 11-6909-3500. ¿Sí? Y está... Dice, Pastor, le pido apoyo en oración por fuerte dolor de espalda. Gracias. Muchas bendiciones. Nuestra hermana Noemí, que está escuchando la radio. ¿Sí? Por supuesto, nos están viendo a través de Facebook Live. Está aquí nuestra... Nuestro pastor en el programa Restaurando Vidas 94.5. Estamos saliendo también. ¿Sí? Una bendición. Gracias al Señor. Por nuestra hermana Carolina de Villa del Plata. Nuestra hermana Carolina de Florencio Varela. Tenemos dos Carolinas. Tres Carolinas. Nuestra hermana Carolina de Claypole. Tres Carolinas se juntaron para hacer todo lo que es plataforma web. ¿Sí? Así que, Leo Fernández, se está armando lo que vos estás orando. Estoy orando. Me dijo el otro día para que vos tengas un equipo. Un equipo que se meta en todo lo que es promoción en la plataforma web. ¿Sí? Y bueno, tres siervas de Dios se unieron. Están grabando, sacando fotos. Pa, pa, pa. Estamos con todo el fuego del Espíritu Santo sirviendo a Dios con alegría. ¡Qué lindo! Siento la presencia de Dios, ¿eh? Siento la presencia de Dios. Ah, hay un tema que quiero, quiero, eh... Un tema que canta una chica, ¿dónde huiré? ¿dónde huiré? Eh... A ver. Es un temón Es un temón Temón, dice el patrón. Está así, mirá. Así está la la foto. ¿Sí? Eh... Tremendo. Es un... Ahí está. Es tremendo. Gracias, Andrés. Gracias. Eso tenés que adoptarlo si vos sos un adorador, si sos una adoradora. Yo comparto con vos, ¿eh? Yo no me quedo con la... No me quedo para mí las bendiciones, solamente para mí las bendiciones que Dios me da, sino que quiero compartirlo contigo, ¿eh? Y quiero compartir la palabra también. Escucha. Con tu amor a mí y curaste todas mis dolencias. Cuando pienso en esconderme, dejo ser tu voluntad. Ahí llegas con tu manto y no me puedo contener. ¿Qué tremendo, no? Bueno, que... Vamos a estar compartiendo la palabra mientras esa adoración está sonando. Es Adap. Ponerle en la carpeta, la carpeta. Escucha. Con esa adoración vamos a estar ministrando esta noche en Florencio Varela. Esta noche tenemos reunión en Florencio Varela, ruta 2, kilómetro 29 o ruta provincial 36, kilómetro 29. Ahí está nuestra iglesia central, ¿eh? Que tenemos algunos años de ministerio. Te vamos a estar esperando, te vamos a estar esperando. Trae tu familia. Trae tu familia. Queremos orar por tres áreas importantísimas de la familia, ¿eh? Sí. La familia necesita la oración por salud, por la salud. Segundo, por la unión, por la unión de la familia. Tercero, ¿sí? Tercero, por la economía. Por la economía, tres cosas, ¿sí? Porque te podés decir, pastor, estoy bien espiritualmente. Bárbaro. Pero, si está bien espiritualmente, tu familia tiene que estar unida. Si está bien espiritualmente, vos tenés que tener salud. Si vos estás bien espiritualmente, vos tenés que estar bien económicamente. O sea, la bendición, los cielos abiertos tienen que estar, ¿sí? Y queremos orar esta noche. Tenés que venir con tu familia. Y dice, pastor, no puedo llevar mi familia. Puedo llevar foto, prenda, llave. Algo tenés que llevar. Esta noche, esta noche quiero imponer manos, imponer manos, imponer manos. Hay gente que necesita que le unja con aceite. Escucha. 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 Ahí llegas con tu manto. No me puedo contener. Qué barro, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cuando, cuando alguien huye del propósito de Dios. Huye del propósito de Dios. O hay personas que te hacen perder la visión. O alguien te hace perder la visión porque te toca el sentimiento, porque te tocan el sentimiento, porque te hacen ver mentiras o te hacen oír cosas que te lastiman. Ojo con eso. Ojo con eso porque Dios te puede sacar la presencia. Y la peor cosa que le puede pasar a un hijo de Dios, a una hija de Dios, es que te quite la presencia cuando ya no sientas la presencia. Porque cuando tenemos la presencia de Dios, podemos ir en cualquier lado. Podemos pararnos en cualquier lugar. Pero si Dios no quita la presencia. Escucha. Mirá lo que dice, ¿no? Mirá lo que dice acá el libro de Ajeo, capítulo 2, versículo 20. Dice en el nombre de Jesús. Jesús vino por segunda vez palabra de Jehová a Ajeo. Dice a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla Sorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos, dice de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por, dice cada cual por su espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Sorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré por anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová, Dios de los ejércitos. ¡Qué tremendo! Esto es promesa para alguien que está escuchando la radio, es promesa para aquella personita que está escuchando la radio y cuando digo personita es porque hay mujeres, es porque hay hombres que se está tomando de esta palabra, porque esta palabra puso Dios en mi corazón para ti, para ti, sí, para vos, para vos puso Dios esta palabra, esta palabra que te hace encontrar tu plataforma, que te hace encontrar tu norte, que te hace reconocer donde estás parado, porque hay veces que viene el espíritu de confusión a querer moverte de tu lugar, a querer moverte del propósito divino. Pero vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Estoy orando, Señor, por aquellas personas que están escuchando la radio, estoy orando por aquellas personas que están escuchando la radio y que están siendo conmovidos, que están siendo conmovidos, están siendo conmovidos, Padre y Dios del cielo, Señor, que vino espíritu de confusión, que vino espíritu de tristeza, que vino espíritu de soledad, que vino demonios, espíritus de enfermedad, que vino a atacar su cuerpo ahora. Padre, en el nombre de Jesús, me levanto contra todo principado, contra toda potestad, contra todo gobernador, contra toda hueste espiritual de maldad en los lugares celestes, ahora en el nombre de Jesús. Toda para que nunca más vuelva y arranco toda vida, arranco toda vida, que se levantó contra la mente de aquellos que predican tu palabra, de aquellos señores que congregan aquellos hijos, aquellas hijas de Dios, que vino al espíritu de mentira y de confusión, para trastornarlo y arrancarlo del propósito original, del diseño original que Dios ha puesto en sus corazones ahora. Son echados fuera para que nunca más vuelva y la gracia del Padre, la gracia del Hijo, traiga unidad a la familia, traiga sanidad a los cuerpos, ahora hecho fuera, fuera, todo espíritu de enfermedad, demonios que atacaba la economía, así como recibían el dinero, se fugaba, se escapaba, se deslizaba de sus manos, Padre y Dios del cielo, rompa esa maldición de ellos ahora, Padre, yo veo, Señora, hombres y mujeres que están recibiendo esta oración, yo veo hombres y mujeres que están recibiendo esta bendición, veo a jóvenes a jovencitas que están recibiendo el milagro ahora. Padre, Dios del cielo, está levantando a varonas y varones como anillos de sellar, anillos de sellar, que cuando declaran mediodía. 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 Señor, manifiesta a tu espíritu santo, que sean renovadas las lenguas angélicas ahora, que el fuego de tu presencia se lleve toda atmósfera negativa, todo ambiente de hechicería, de brujería, sean rotos ahora, se desate un manto de unidad, toda santería queda derribado, queda destruido, no tiene poder en el nombre de Jesús. Muy bien, nos vamos, nos vamos con toda la bendición de Dios, Dios lo bendiga, Dios los guarde a todos y nos vamos, nos vamos cubiertos con la sangre de Cristo. Dios lo bendiga. para aquel que está perdido, si alguna vez